Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que para este soñador ya no tienes si te tenés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención, y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír, con madurez me voy a retirar, con madurez me voy a retirar, y por primera vez prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. A través de esta canción, solo quería decirte, como me siento. Era solo eso, solo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!